Todos los que levanten su mano contra ti, serán avergonzados, te amo, nunca me equivoco, yo sé lo que hago, todo tiene un propósito, voy a cambiar todas tus dificultades y saldrás de ellas muy pronto, con la victoria en tu mano, y con bendiciones tan grandes que muchos la envidiarán, para ti mi derrota, así que confía en mi cuando te digo que las cosas mejorarán, siempre estaré contigo y mi voluntad se cumplirá, no te alteres ni te desmayes por las cosas negativas que te rodean, ni por las amenazas que te lanzan aquellos que quieren ver tu caída y te desean el mal, te lo repito para que no se te olvide, nada ni nadie te podrá derrotar, quiero que sientas una fe gigantesca, y te sientas muy convencido, de que tus enemigos ya están derrotados, aún antes de que intenten levantar su mano, pero no caigas en sus trampas, ni dejes que tu corazón se altere con emociones malas, buscame en oración con fe, cada mañana, y déjame abrazarte con cariño, para que tu ser se libere de todos esos temores que has hecho en tu mente, vas a triunfar, te lo digo yo, ya sabes quien soy, tu Dios, tu Padre Celestial, tu amigo, tu Creador, tu Pastor, tu Rey, tu Libertador, no te rindas, sigue estudiando mi palabra, yo escribiré en tu memoria, estas promesas que traen paz, y sanidad a tu alma, encienden de nuevo tu pasión por vivir, despiertan tus anhelos dormidos, avivan esos sueños hermosos, que hace mucho tiempo se prendí, estoy arreglando las cosas, cambiando tu vida, quitando los obstáculos que te impiden el éxito, despejando los caminos, y eliminando muchos de tus conflictos que te impiden avanzar, pero los problemas vendrán, así que, apérrate a mis promesas, para que puedas permanecer de pie, y recibir mis bendiciones, creeme que lucharé por ti, enfrentaré al enemigo, y te daré la victoria, pero tienes que dejármelo a mi, debes confiar en que te protejo a ti, y a tus hijos, enviaré a mis ángeles para que te levanten, y tus pies, no tropiecen, sé de todas las injusticias, que te han hecho sufrir, has llorado amargamente, te cerraron las puertas, y te negaron oportunidades, ignoraron tus esfuerzos, y se llevaron todo lo que habías logrado, ahora por ellos, para que se arrepientan, cambien sus caminos, y regresen a mis pies, he decidido que los ladrones, te devolverán todo lo que te hayan robado, te sorprenderás cuando lleguen a tu puerta llorando, arrepentidos, y humillados, estoy aquí para hacerte justicia, así que ora por ellos, en lugar de guardar rencor, tu victoria está a la puerta, tu familia será bendecida, así que no te preocupes, evita pleitos y problemas, alejándote del mal, no te dejes atrapar por las provocaciones de los malvados, no les des la oportunidad, de encadenarte como lo hicieron antes, huye del pecado, ven arrepentido a mi presencia, si has fallado, te recibiré como estés, pero no quiero que regreses a ese pantano de confusión, y donde un día te rescate, dale tiempo a tu familia, a la oración y mi palabra, no desperdicies tus esfuerzos en cosas que no te edifican, de hecho, de tu sustento me ocupo yo, ora, y pide sabiduría, y te la daré, en ti obraré grandes milagros, si recuerdas mis promesas y crees que te amo, y tengo el control de todo, entonces vencerás porque yo he vencido al mundo, solo levántate cada día con fe, y más amor por mí, adelante, nada podrá detenerte, alcanzarás la meta que yo te he trazado, pero tu victoria comienza con cada oración que me traes, aquí, a mi trono de gracia, sé que te ha costado creer, y dejar todo en mis manos, que a veces sientes que no pasa nada, que oras y me quedo en silencio, desecha esos pensamientos, y ponte mirada en mi palabra, orando, pensando y apreciando las bendiciones que te rodean, en tiempos de angustia, vendré y te enseñaré el camino, levantaré tus brazos, te daré descanso y fortaleceré tu confianza, escribiré mis promesas en tu corazón para siempre, y te alimentaré con mi gracia, mantente conectado a mí, no ignores mis llamadas cuando te despierto, y te invito a conversar temprano en la mañana, no escondas tus oídos con la almohada, no leas noticias falsas, y no le des prioridad a las notificaciones que roban tu tiempo de oración, sé valiente, deja a un lado lo que te agota, y cuando el sol entre por tu ventana, usa tus energías tempranas, para traerme tu oración y tus lágrimas, si te sientes débil, llámame, si sientes que desmayas, clama, serás bendecido cuando abras tus labios, y me digas con cariño, Dios mío, te necesito, nunca te dejaré, te bendeciré hoy, mañana, y siempre. Gracias. Gracias. Gracias.